Nos va a contar un poco su misión desde la European Schoolnet en Bruselas, hablando un poco de forma general de la EU Code Week y de las ventajas que tiene participar en esta Semana Europea de la programación. Eugenia, cuando quieras puedes compartir y comenzar con tu presentación. Muchas gracias Leticia. Pues os voy a compartir un par de diapositivas para orientarnos un poco sobre lo que es la EU Code Week. ¿Qué es la EU Code Week? Los voluntarios y voluntarios apoyados y financiados por la Comisión Europea. La foto que veis en mi diapositiva es nuestra última reunión de la comunidad de Corby, que tuvo lugar aquí en Bruselas hace apenas un mes, ahora en agosto. Y aquí veis parte de todo el equipo que forma Corby, la mayor parte de los cuales son voluntarios. Son profesores, son expertos, son embajadores de Corby como lo es Leticia y también son coordinadores de lo que llamamos coordinadores de educación, que son parte de ministerios de educación, autoridades educativas en toda Europa y también los Balcanes Occidentales. Así que es un equipo enorme, muy grande y que recibe gran apoyo de la Comisión Europea. ¿Y qué pretendemos o qué pretende Code Week? Lo que queremos es promocionar el pensamiento computacional, la tecnología, la programación en el aula. También nos gusta o queremos o intentamos ayudar a los estudiantes a plasmar sus ideas, a crear sus propios proyectos a través de la programación, la romántica, la tecnología y diferentes formas de interactuar con la tecnología. Al final lo que Code Week trata es de crear una red, una red como la de la foto que os enseñé antes, una red de gente con unos intereses similares por la programación, por la tecnología, una red de educadores que les motiva y que tienen un interés por este campo y que creen en el valor de traer todas estas habilidades al aula y a la gente joven. ¿Y por qué nos centramos? Hablo mucho de gente joven y con gente joven yo me refiero al colegio, desde las etapas de infantil hasta la vocación profesional, pero sobre todo en el cole, desde infantil hasta secundaria, hasta el bachillerato en España. ¿Por qué nos centramos en el cole? ¿Por qué nos centramos en estas edades? Lo que Code Week no trata es de que todos los estudiantes al final sean programadores o trabajen en informática. No, lo que entendemos es que de una u otra manera todos los estudiantes o la gran mayoría de ellos van a desempoñar una labor en la sociedad, en su profesión o a nivel personal que va a lidiar con la tecnología de alguna manera. Lo que Code Week propone es de ayudarles o de crear, de darles la oportunidad de desarrollar esas habilidades para tratar o lidiar con la tecnología y empezar desde el principio, desde el colegio. También de fomentar habilidades como el pensamiento computacional, la creatividad, el pensamiento crítico, la colaboración, etc. Y por eso nos centramos en el colegio, porque queremos apoyar a los coles, a los profes y a los estudiantes a dar sus primeros pasos. ¿Y cómo se participa? Pues eso ya os lo contó Leticia, realmente cualquier actividad que hagáis en el cole, en el aula, pero también con profes, también con padres, también en centros educativos, en donde sean, en librerías, en bibliotecas. Cualquier actividad que hagáis que tenga que ver con la tecnología, la programación, la robótica, la inteligencia artificial, lo podéis subir a la página web y podéis colaborar y ser parte de Code Week. Al final Code Week es lo que os estoy enseñando ahora en estas diapos, es un mapa, es una red de actividades. Todo esto son pequeños puntitos y pequeñas actividades de gente que, como veis, en España, en Portugal, en Italia, en Francia, trabaja por traer el pensamiento computacional, la programación, a la gente joven, a los estudiantes, pero también a otros educadores. Y al final esto es lo que es Code Week y es así como se participa en Code Week, a través de esos pequeños puntos en el mapa. Como os decía ahora Leticia, que lo ha explicado perfectamente. ¿Y por qué? Pues aquí os traigo algunas ventajas, pero ahora en un minutín también lo hablaremos entre todos. Yo os traigo algunas. Os propongo, por ejemplo, que es una manera de entrar en contacto con una red, como os decía, de gente muy interesada en estos temas. De entrar en contacto, de conectar, de intercambiar buenas prácticas. También es una manera de acceder a recursos que están ya listos para ser implementados en el aula y que muchos de ellos están, además, traducidos al español. Y lo tenéis, obviamente, de forma gratuita en la página web de Code Week. También ofrecemos, desde Code Week, ofrecemos una forma de reconocer vuestro desarrollo profesional, ¿no? Aquí veis una foto de uno de nuestros cursos que lanzamos en verano, pero también ahora estamos lanzando otro curso online. El mismo curso en el que estáis participando ahora es otra forma de reconocimiento de vuestro desarrollo profesional. Y también otra de las ventajas que tiene participar en Code Week es también de contribuir a dar visibilidad a la importancia de desarrollar estas habilidades en el aula y desde una edad temprana, ¿no? Y, por supuesto, también creemos que una ventaja de participar en Code Week es proponer o dar a vuestros estudiantes la oportunidad de formar parte de un movimiento, de una red internacional, ¿no? Estas son algunas de las ventajas, pero tengo muchas ganas de escuchar a Cristian, Fran y Santiago, que nos contarán más tarde qué ven ellos y qué ventajas creen que tiene para ellos o para sus coles o para el resto de profes participar en Code Week. Así que simplemente eso, muchas gracias. Siempre podéis echar un vistazo a nuestra página web, está en contacto en Twitter y ahí tenéis mi email si queda cualquier otra duda, por supuesto. Muchísimas gracias, Eugenia. Muy claro todo y con, bueno, pues, vistas a participar, ¿no? A todos, animando a todos. Me comentan que ha habido algún problemilla de conexión al inicio, entonces, nada, que los cinco primeros minutos no se han emitido. Simplemente ahora cuando dé paso a los diferentes expertos que nos acompañan, les presentaré de nuevo para que, pues, los asistentes y las personas que nos vean después puedan conoceros de primera mano, ¿no? Vale, Eugenia, pues, muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros y por explicarnos también un poco, a nivel general desde Bruselas, cómo organizáis todo y las ventajas que tiene de participar en la EU Code Week. Bueno, pues, después de esta intervención de Eugenia, sí que me gustaría, teniendo en cuenta un poco los participantes que tenemos en el NUC, que pertenecen a distintas etapas educativas, que les contemos un poco cómo ha sido nuestra trayectoria inicial en el mundo de la robótica y la programación, porque sí que es verdad que, viendo los productos finales que han compartido distintos participantes del NUC, que están estupendamente, sí que es verdad que hay docentes que tienen todavía menos experiencia en este ámbito. Entonces, si os parece, vamos a hacer una ronda rápida de preguntas. En primer lugar, contestando a cuál fue vuestro inicio en este mundo de la programación y la robótica, ¿vale? Si os parece, Santi, si quieres comenzar tú, comentando un poco cómo iniciaste en este mundo. Bueno, pues, yo comencé, bueno, supongo que se me escuchará, yo comencé siendo un culo inquieto, es decir, yo empecé a ver cosas por Twitter, hice un curso en el que construí mi primer Scornobot en el curso y a partir de ahí vi que me empezaba a gustar y dije, bueno, pues, vamos a seguir avanzando. Hice más cursos de formación y después, bueno, como pasa en todos los lados, un poco a nivel también autodidacta, porque sabéis que hoy en redes, YouTube y todo lo demás hay gente que sabe un montón y que tiene mucho tiempo libre, entre comillas, o ganas de compartir y se aprende un montón a través de Internet, básicamente. Muy bien, muchas gracias, Santi. Como no se ha emitido al principio, comentar que Santi, Santiago, perdón, es profesor de educación infantil en un colegio de Urense y que lleva trabajando, participando en la Code Week desde hace tres años, tres, cuatro años. Además, él es formador en robótica en educación infantil en el Centro de Formación del Profesorado de Galicia. Muy bien, Santi, con ese inicio. Y, bueno, pues, siguiendo un poco el orden, con Fran, profe de primaria, ahora mentor digital. Fran, si nos cuentas un poco cómo iniciaste en este mundo de la programación de la robótica. Pues mira, buenas tardes, lo primero a todos y a todas. Yo creo que como la mayoría, ¿no? Somos maestros, somos inquietos, nos gusta experimentar y buscamos nuevas formas de poder manipular el conocimiento y de mantener motivados y con ganas de que los estudiantes o las estudiantes sigan motivadas por aprender, ¿no? Y esto, pues, me llevó a diferentes formaciones. Llegué a la robótica, pues, a través de una formación de profesorado. Empecé con un curso de Intef, de Scratch, y después un proyecto de innovación educativa de robótica con Lego. Y eso me permitió descubrir un mundo, pues, apasionante que me permite incorporar de forma transversa en el aula la programación y la robótica de manera, pues, interdisciplinar. Lo que ahora estamos tan acostumbrados a ver es STEM. Aprovecho este espacio de una forma muy rápida para dar valor a los esfuerzos que hacen las administraciones para seguir impulsando la formación de los docentes. Y en este punto la Code Week tiene mucho también de esto. O sea, hay cursos muy interesantes en los que se puede entrar y participar. Gracias. Muy bien, Fran. Muchas gracias a ti. Es muy importante lo que comentas, ¿no? El hecho de trabajar de esa forma interdisciplinar, ¿vale? Estupendo. Y, Cristian, profe de secundaria en Colegio en Zaragoza, Juan de la Nuzza, cuéntanos un poco cómo iniciaste tu trayectoria en este mundo de la robótica y la programación. A ver, pues, yo tengo menos méritos de mis compañeros, ¿eh? Porque, al final, yo soy ingeniero informático, en toda esta parte de aprender a programar, pues, ya me viene de los 16 años, si no recuerdo mal, ¿no? Que empecé a estudiar formación profesional. Pero, bueno, luego, en los últimos 14 años que me llevo dedicando como docente, los últimos 12, los 3 años de colegio, creo que las primeras cosas que hice fue hacer un currículum de programación y robótica, ¿no? Para lo que lo impartiamos mucha más gente aparte de mí. Entonces, ahí es donde me tuve que empezar a poner las filas con Arduino, que hace, pues, 11 años tampoco se conocía mucho. Y me hice, me recuerdo que hice un tallercito de dos días para aprender lo básico, ¿no? Cómo era la placa, los sensores. Y, a partir de aquí ya, pues, como comentaba Santiago, ¿no? Por inquieto, mirando los videocutoriales. Y, a partir de aquí, pues, como me ha tocado informar a muchos compañeros, aquí en el colegio afuera, pues, me toca ponerme al día en microbits, en Raspberry Pi, en Scornabots, en Makey Makey, en todo lo que aparece para todas las etapas, para poder formarlos, ¿no? Y, bueno, pues, ya sabes que esto nunca para. Así nunca para muy aprender. Nunca para, por suerte, eso es, por suerte, ¿no? Pero sí que es verdad que es muy importante esa iniciativa que tenéis vosotros como docentes de seguir formándose en cada momento. Y, Eugenia, hemos comentado también que eres profe de infantil. No sé si comenzaste en esta labor de robótica y programación con tus niños de infantil o empezaste de otro modo. Pues, realmente fue después. Realmente fue después cuando empecé a especializarme más en gestión pedagógica y el trabajo que tengo ahora más en gestión de proyectos que empecé a especializarme más en habilidades digitales en el aula y en las tecnologías de la educación. Y ha sido un poco, como comentaban Fran y Santiago, pues, un poco también aprendizaje intuitivo, también con YouTube, muchos tutoriales. Y después, claro, he tomado muchos cursos en la universidad sobre el tema. Pero también, un poco lo que decía Fran, yo sigo aprendiendo todos los días con Corbic, sigo aprendiendo todos los días también de la propia Corbic y de los profes que forman parte de Corbic. Así que, al final, estamos poco a poco innovando. Y, al final, lo que comentabais ahora un poco, creo que todo esto va evolucionando tanto y tan rápido que, realmente, uno nunca termina de aprender, ¿no? Ahora estamos, este a Primavera lanzamos un curso en Corbic sobre inteligencia artificial y ha habido tanto que he tenido que estudiar y comparado con el último curso, después de dos años, que, realmente, uno nunca para. Que es lo maravilloso de este campo. Yo creo que siempre te da algo que hay que aprender, ¿no? Sí, muy bien, Eugenia. Estoy de acuerdo contigo. Y, también, en relación a lo que comentabas en tu presentación, esa importancia de hacer red, que, con la EUCOT Week, sí que podemos un poco compartir con distintos docentes, no solo españoles, sino también europeos de diferentes países de Europa y ver un poco sus actividades y sus prácticas, sus buenas prácticas en el aula, ¿no? Es decir, empezasteis también de cositas sencillas, como veremos también en las presentaciones, ¿no? Entonces, también animar desde aquí a los docentes que nos siguen y que se están iniciando en esta labor a que, bueno, pues que empiecen poco a poco, que se vayan formando, que tengan un poco, pues sí que es verdad esa importancia de la iniciativa y del dedicar un poco de tiempo a ello, ¿no? Pero que, al final, se llega a resultados muy positivos, sobre todo cuando vemos a nuestro alumnado, ¿no? Cómo mejora ese aprendizaje y cómo, también, como docentes, preparamos esas actividades de forma más lúdica, ¿no? Vale, estupendo. Y también, en relación con, bueno, pues con todo lo que estábamos comentando, ahora con la nueva estructura curricular LOMLOE, sí que es verdad que se está dando cada vez más importancia a la programación y a la robótica. ¿Qué papel creéis que tiene ahora esta robótica, esta programación dentro de la LOMLOE? Si queréis, empezamos por Cristian, ¿vale? Por dar un poco otro sentido. Cristian, ¿cómo ves este papel de la robótica y la programación en la LOMLOE? A ver, pues por una parte, ya era hora, era un poco el titular, ¿no? Porque el pensamiento computacional, pues, ha tardado mucho en llegar a una ley educativa y yo creo que se todo más tarde de contar a mis compañeros infantiles en primera, ¿no? Porque en mi etapa en secundaria y en bachillerato, pues, sí, teníamos programación, principalmente en la etapa de bachillerato, ¿no? Y la robótica, pues, poco a poco ha ido entrando y para nosotros ya es casi del más normal. Lo único que ha hecho es un poco normalizarlo. Aparte, bueno, no sé, o sea, yo creo que la LOMLOE es una ley en la que se nos exige mucho que nuestros alumnos demuestren competencias y la programación en la robótica es una actividad fantástica para demostrar esas competencias, ¿no? No solo sabes que sabes hacer cosas, que es creativo, sino que sabes pensar para resolver problemas, ya sea en una asignatura informática, como puede ser la mía, o matemáticas, podemos llevar la programación a cualquier otra asignatura, matemáticas, idiomas, música, biología, etcétera, ¿no? Entonces, es una herramienta muy transversal. Pues sí, estoy completamente de acuerdo, Cristian, esa importancia de trabajar esa resolución de problemas, esa capacidad analítica de nuestro alumnado, ¿no? Y el aprender a aprender. Al fin y al cabo, lo que pretendemos con la LOMLOE es conseguir ese aprendizaje competencial a través del aprender a aprender. Muchas gracias, Cristian. Y, Fran, en tu caso, ¿cómo lo ves? ¿Qué papel crees que tiene esta programación robótica en la nueva ley educativa? Pues voy a tomarme la licencia y decir que estamos actualmente en lo que se ha denominado en inteligencia artificial la primavera, ¿no? La primavera de pensamiento, computación y robótica educativa. Porque nunca se había hablado tanto de estos conceptos en educación. Hay un interés por las administraciones del desarrollo de la competencia digital, tanto de los docentes como del alumnado. Y se está invirtiendo mucho dinero y en recursos que están llegando a los centros. Pero necesitamos ese cambio metodológico para que todo esto tenga sentido. Con el nuevo plan de digitalización de los centros ya contamos con esos recursos suficientes para este cambio metodológico. ¿Qué ha hecho la LOMLOE? Pues incorporar el pensamiento computacional y la robótica. Y cuando superemos este primer rechazo que tenemos muchos docentes ante esos conceptos, veremos cómo la mejora de la competencia digital del alumnado será exponencial a lo que se está invirtiendo por parte de las administraciones. Muchas gracias. Sí que es verdad que hablamos de nueva ley educativa, pero ya llevamos bastante tiempo. O sea, que es un proceso que va despacio, pero que al fin y al cabo se va consiguiendo, ¿no? Y Santi, un poco, Santiago, desde la etapa de educación infantil, ¿cómo ves, de papel, crees que tiene esta robótica y programación dentro de ese Real Decreto 95? A ver, yo no puedo estar al nivel que comentan aquí Cristian o el otro compañero, la verdad. Yo la etapa de infantil la veo, después ya lo veréis en la presentación, pues es una etapa en la que los niños no tienen miedo a nada. Es decir, puedes tener ahí una Raspberry Pi, ellos te la van a coger y no pasa nada. Si estamos adultos, mejor no toco por si se estropea. Entonces, a mí me parece que es una etapa ideal para que ellos, pues, comiencen a ver y hablar de vocabulario relacionado con el pensamiento computacional. Y ya os digo, es que son niños que, al no haber miedo a nada, y como digo yo, siempre que voy a dar algún curso, les dije, a ver, la finalidad de infantil no es que tengamos en cinco años a niños programando o que tengamos a un Bill Gates. Pero bueno, si hay un niño, una niña, o tres niños, cinco niñas, que les motiva, que les gusta, y ya lo ven desde las primeras etapas, pues a lo mejor, quién sabe, de los, yo tengo pocos ahora, que solo tengo diez, pero bueno, los que tienen más volumen, veinticinco, pues a lo mejor de los veinticinco, pues hay una niña Bill Gates y otro niño Bill Gates, y por qué no. Eso es, Santi, muy bien. Y Eugenia, un poco también desde Bruselas, ¿cómo veis este aspecto, el papel que tiene la programación de la robótica en la long way? No sé si os llega hasta allí o cómo lo percibís. Claro que nos llega y seguimos muy de cerca, además, los cambios que ha habido recientemente en la ley de educación en España, y lo seguimos no solo de cerca, sino con gran alegría, por así decirlo, también es verdad que estoy de acuerdo con Cristian, que ya era hora, pero seguimos con gran alegría que se haya realzado la importancia de las tecnologías y la programación, ¿no? Creo que un poco desde fuera, y para resumir un poco lo que comentaban mis compañeros, yo lo veo como una oportunidad, una oportunidad por fin de realzar la importancia que tienen las tecnologías, la programación, y una oportunidad por fin de poner entre dicho ciertas habilidades, ¿no? Como el pensamiento computacional, pero también el pensamiento crítico, la creatividad, etcétera, ¿no? Así que yo resumiría como una oportunidad. Sí que es verdad que es lo que decía Fran, Que sí que va a costar un poco acelerar esto, va a costar un poco formar a los profesores, va a costar, ¿no? Yo creo, pero bueno, es una oportunidad, yo lo veo, o desde fuera se ve como una oportunidad y un gran avance, por otra parte, que esté tan inscrito y tan entremetido y tan bien integrado en la ley de educación, así que creo que un poco eso. Eso es, muy bien, una oportunidad, lo plasmamos así, es cierto. Muy bien, y bueno, pues una oportunidad que tenemos también a través de la celebración de la EUPODWIS, subiendo nuestras actividades y compartiéndolas con el resto. Entonces, aunque Eugenia ya ha comentado un poco cuáles son las ventajas de participar en esta Semana Europea de la programación, si os parece Santiago, Fran y Cristian, comentáis también un poco por qué creéis que es bueno participar en la EUPODWIS, ¿vale? Si te parece Santiago, empiezas tú. Vale, a ver, yo empecé participando, bueno, hace tres o cuatro años, fue por Isa, que creo que, no sé si la conocéis, que yo también participo en EUPODWIS, me dijo, bueno, preséntate porque haces cosas guays y siempre es bueno enseñarlas al mundo y yo dije, bueno, pues allá vamos y bueno, yo ahora que estoy en el rural veo que es algo súper beneficioso para estos niños que independientemente de que tengan móvil casi todo el mundo o tengan acceso a determinadas cosas, no es lo mismo la faceta que le puede sacar un profo o enseñar, es decir, esto sirve, pues utilizamos la programación pues para hacer algo, no para obtener un producto ya comprado, es decir, podemos crear algo a partir de la nada. Entonces, pues eso, y aparte a ellos cuando se participan en EUPODWIS ve que participas, que te ve gente, pues siempre les motiva un montón y por lo menos a los niños de infantil, sabes, están allí todos apelotonados que no salgo, que no salgo y les encanta participar, por eso yo motivo a cualquier persona aunque piensen que algo que están haciendo que no sirva para nada o que no es súper innovador es que eso nunca se sabe, lo más simple a veces es lo mejor, sabes, entonces por eso yo animo a que todo el mundo participe y aparte que se ve un montón de cosas de otra gente, eso es, eso es, muy bien Santiago y es importante lo que comentas, el aprovechar y el no perder esa curiosidad que tienen nuestros niños en clase ya desde las etapas más bajas pero subiendo en etapa primaria secundaria lo mismo. Fran, en tu caso, ¿qué ventajas crees que aporta la Code Week? Pues mira, yo no sé si voy a ser objetivo en mi respuesta porque para mí la Code Week me ha dado más de lo que esperaba en un momento, o sea, participar de una manera voluntaria me ha abierto las puertas de que jamás hubiese pensado, o sea, haber estado el otro día, bueno, la semana pasada creo que fue allí en Bruselas compartiendo con Eugenia y con todo el equipo un rato aprendiendo un montón de compañeros, pues es una parte importante, todo lo que se cuelga en la web de la Code Week es súper importante para seguir aprendiendo, entonces, partiendo de una cosa que es voluntaria se debería impulsar desde, bueno, lo que hacemos nosotros los embajadores y los Lean Teachers que al final se convierta en una rutina pero no solo de una semana durante todo el año ya que la programación se hace durante todo el año no solo se celebra una semana entonces yo animo a que durante todo el año se estén compartiendo actividades porque al final la gente lo ve y para muchos no sirve, aunque parezca que no, eso es y que Frank como comentabas también se puede trabajar de forma interdisciplinar por lo tanto lo puedes trabajar a lo largo del año es decir, lo que comentábamos no es necesario que se suban las actividades en esta semana en concreto que es cuando celebramos la EU Code Week sino que a lo largo de todo el año es importante ir subiendo actividades ir sobre todo realizándolas y también subiéndolas y Cristian en tu caso nos quieres comentar un poco las ventajas que crees que aporta esta participación en la EU Code Week claro bueno, vamos a ver lo que han hecho nuestros compañeros es una actividad súper motivadora para los alumnos en cuanto les pones el mapa en la pizarra para que vean lo que significa esto y cuánta gente participa en toda Europa pues esto les anima un montón y luego también pues porque nosotros aquí por ejemplo en el departamento somos cuatro profesores de informática y cada uno hace sus clases y cada uno hace sus proyectos pero la EU Code Week nos da la oportunidad de por una vez buscar un proyecto en el que podamos participar todos con diferentes tipos de alumnos que pueden ser de primaria secundaria o bachillerato con un único proyecto y en el que puedan participar todo el colegio además también nos permite por ejemplo compartir actividades por ejemplo el año pasado estuvimos compartiendo hicimos un proyecto Erasmus con otros cuatro países compartimos la actividad con ellos y en todos los países estamos haciendo la misma actividad que luego lo voy a comentar en la presentación entonces me parece una actividad súper chula que además pilla al comienzo del curso que es una actividad muy lúdica divertida para introducir la programación y bueno que tenemos que poner nuestro granito de arena para empujar a que más gente venga a hacer actividades de programación o robótica es una actividad espectacular Estupendo Cristian sí que es verdad que tenemos ganas ya de conocer un poco las actividades que llevas a cabo con tu alumnado esas actividades en las que mezclas alumnado de diferentes edades y que eso beneficia a todos ellos así que nada sin ir más lejos vamos a continuar con vuestras presentaciones porque seguramente los asistentes del evento de hoy en directo y los que nos verán después están deseando conocer qué hacéis con vuestros niños y niñas en clase así que si os parece vamos a comenzar desde la etapa más baja desde educación infantil con Santiago ha preparado una sencilla presentación en la que va a mostrar un poco cómo trabaja con sus niños de educación infantil tal y como ha comentado actualmente está en una escuela rural por lo tanto no sé Santiago si esto te beneficia o en algunos momentos hay alguna complicación mayor no sé si nos lo vas a comentar no a mí a ver como digo yo internet ahora lo hay hasta en el pueblo norte entonces a mí ahora mismo no me ni me beneficia ni me desbeneficia es decir no vale y la suerte que tienes un poco de contar bueno suerte de contar con 10 alumnos ¿no? en clase si te parece Santiago puedes compartir tu presentación vale y mostrar el resto se ve ¿verdad? sí vale bueno pues ahí os pongo un poquillo mis dos redes que más uso si hay gente por aquí que le interese mucho en Instagram me facilita un poquillo más porque como se pueden subir varias fotos y poner más comentarios pues ahí las cosas que pongo están como más explicadas sin embargo en Twitter es un poco más reducido vale como pone ahí el título la robótica en educación infantil ¿de qué va esto? pues lo que os comentaba antes que la etapa de educación infantil es una etapa pues destinada al descubrimiento la exploración por parte de los alumnos vale aquí que hay que tener en cuenta para mí que es súper importante que las actividades que propongamos que tengan que ser principalmente manipulativas es decir cosas de tocar independientemente de que algún momento se podamos usar una tablet o un robot vale pero al principio yo siempre intento usar con ellas actividades sobre todo desenchufadas vale y una vez y utilizando habilidades que ellos controlan como por ejemplo el conteo y la elaboración de series vale porque hay que empezar de lo básico para ir después las cosas un poco más complicadas lo que os decía antes cuando empezaba es una etapa ideal para introducir a los niños y las niñas porque lo que os decía aquí no hay miedo a nada ellos cualquier cosa que le puedas presentar están siempre súper motivados y después ya en algún momento en que introduces algún robot de manejo sencillo para ellos es súper motivante claro después para mí lo que os decía antes para iniciar a los niños es en el pensamiento computacional para mí es súper importante juegos de mesa hay muchísimos en el mercado y estos juegos de mesa le permiten a los niños sobre todo la planificación memoria de trabajo orientación espacial y toma de decisiones entonces aquí no sé si lo conocéis o no el juego de Monza que es un circuito de Fórmula 1 vale que no sé si lo tengo por aquí el que está ahí en amarillo vale entonces ahí hay seis dados de colores vale y hay que mover los coches por los carriles vale evidentemente cuando yo empiezo a utilizar este tipo de juegos los niños lo que hacen es lanzan los seis dados y si ven que delante de ellos hay una casilla azul ya cogen el dado azul y mueven el coche pero por ejemplo en este caso en este juego lo que debemos que los niños lleguen a hacer es que pongan la serie entera es decir me voy a mover pues azul rojo blanco violeta hasta donde pueda llegar es decir que pongan un conjunto de los cuatro dados es decir como una serie como después pasa en Scratch que tú apilas unas cuantas piezas y ejecutan esas piezas por eso os digo que este juego para empezar es básico incluso con niños de tres años que a lo mejor los seis dados les es un poco engorroso porque son muchos dados pero si empiezas con menos dados pues ellos pueden pueden utilizarlo y a partir de ahí ir avanzando vale a mí me resulta fácil este tipo de juegos porque como os dije tengo un aula mixta y entonces aquí los mayores me ayudan yo no tengo que explicar cómo se juega esto pues pongo a un niño más pequeño de tres años con los mayores ya son los mayores los que le enseñan a jugar después hay otros juegos de cartas como el que hay de Bits and Bites que no sé si lo conocéis que es un juego que los protagonistas que son esos cuatro que hay aquí alrededor de la caja son expulsados del planeta vale y entonces tienen que regresar al planeta pues utilizando cartas de movimiento que son con flechas de dirección vale en infantil yo lo que uso como veis son similar al juego de la Eucode Week el Cody Robbie vale pues las flechas de dirección son las mismas en este vale cada niño tiene cinco cartas y puede usarlas las cinco juntas una, dos formando una serie un bloque de programación vale y van avanzando hacia el planeta según van descubriendo cartas hay cartas blancas que le permiten avanzar y después hay pues muros hay la CPU que si aparece hace que todos los protagonistas vuelvan a la casilla de salida y yo por ejemplo si llego con mi protagonista al planeta después con mis cartas puede ayudar a los demás a llegar es un juego cooperativo en el que o ganamos todos o no gana nadie y después este el fantasma blitz que es un juego de cartas para trabajar sobre todo la atención pero aquí el aspecto que tiene relacionado con el pensamiento computacional es la condición vale si os fijáis por ejemplo en esta carta que hay aquí abajo de un ratón rojo y una botella azul vale de los cinco elementos que hay es decir no podríamos coger el sofá rojo porque ya está el color rojo el ratón el ratón tampoco porque está el animal el azul tampoco porque es el color de la botella y la botella tampoco ¿cuál nos quedaría? el fantasma entonces ahí estamos trabajando en la condición el único vale sin embargo después hay otras cartas que es al revés que coincide es decir aparece un fantasma blanco y en ese tenemos que buscar el igual vale son para trabajar pues eso conceptos que después van a aparecer cuando llegan a una primaria pues igual las condiciones vale yo este ¿cómo lo uso? pues al principio sí que empiezo utilizando para que buscar el igual y una vez que tienen controlado que puede haber cartas iguales pues paso a utilizar el que falta o el único y después una vez que ya tienen controlado el juego pues sí que pongo el taco entero aquí lo que pasa es que suelen hacer trampas cuando tienen cinco años porque cogen la cara el muñeco cualquiera y si le toca la carta pues ya lleva un punto pero bueno eso no es lo correcto por decirlo así y después bueno el juego del el Cody Robbie os lo puedo explicar pero bueno este está subido ahí al leuco de WIC que yo la primera vez que participé lo descubrí y es un juego que para los profes de infantil no hace falta comprar nada y los profes de infantil estamos acostumbrados y las profes a recortar y plastificar y nada aquí es un tablero que lo puedes hacer más grande o más pequeño o incluso customizar tiene paredes y aquí pues es estilo comecocos en este caso yo si fuese el verde intentaría comer al rojo utilizando las cinco cartas tenemos cinco siempre hay que tener cinco y podemos usar indistintamente cinco juntas dos o una vale si las cartas que consumamos las desechamos y cogemos otra vez hasta tener cinco del taco y también puedes jugar en modo solitario vale esto lo tenéis explicado ahí que es hacer todo el recorrido del tablero con las cartas según vayan saliendo y después una vez que nuestros niños y niñas están iniciados en el pensamiento computacional y saben de qué va esto pues es el momento de poder introducir algún tipo de robot vale yo os tengo aquí puesto cuatro yo estos he usado los cuatro que hay aquí vale y que os puedo decir me gustan todos pero esto lo importante es usarlos e intentar sacarle después rendimiento en clase entonces si tenéis la posibilidad de probarlos sin tener que comprarlos pues es mucho más rentable porque a lo mejor lo pruebas no te gusta y después dices y que le hago ahora porque yo sí que tengo uno comprado que lo tengo allí en lo alto de la estantería del cole y casi nunca lo uso entonces yo sí lo que os podría decir es que si puede tener la posibilidad de probar distintos robots de una manera entre comillas gratuita hay por ejemplo si conocéis a Isparrop que ahí sí que hacen préstamos o CFRS hacen préstamos si tenéis la posibilidad de prestar probarlos y si después veis que le vais a sacar uso y rendimiento pues entonces sí que es el momento de comprar como veis tanto el robot mouse como el cubo vale estos son el cubo se mueve por encima de unas fichas de puzzle que son con flechas de dirección vale para resolver retos este sería similar solo que tiene estilos cornavot que tiene arriba una botonera este se mueve con códigos de códigos de barras y a mí este me encanta que es un robot que tú programas como sería en Scratch es decir empiezas con bandera verde y después pones flechas de dirección que son como puzzles y después con este joystick que es táctil por la parte de abajo tú vas clicando en las piezas y al finalizar pues el robot ejecuta las acciones que tú has hecho yo la verdad he tenido la oportunidad de probar un montón de ellos y lo que os puedo decir que algunos sí y otros no pero bueno eso lo que os digo intentad probar si podéis los máximos posibles y a partir de ahí después decidir y lo que os decía antes es que al comienzo cuando en la introducción aquí lo importante no es conseguir Bill Gates en cinco años sino despertar esa curiosidad en los niños y que vean que se pueden hacer cosas o que podemos construir cosas a partir de la nada y donde podemos después hacer que se muevan que encendan una luz o cosas así Muchísimas gracias Santiago muy interesantes las actividades que has compartido y bueno pues yo lo que os decía antes en las redes sobre todo en Instagram lo tengo más explicado porque ahí como me permite hacer entonces si alguien me interesa más ver cómo pueden funcionar algunos de esos robots allí sí lo tienen Estupendo van a tener posibilidad de visitar la página y ver un poco con más detalle cómo trabajas con tus niños enhorabuena por el trabajo Santiago Gracias Y damos paso ahora a Fran que en la etapa educativa de educación primaria nos va a mostrar también cómo trabaja en la programación de la robótica con sus niños así que Fran cuando quieras adelante Bueno voy a intentar ser rápido que sé que vamos un poco apurados voy a compartir creo que se ve ¿no? Vale como ya me ha presentado Leticia pues ya no me presento sigo por adelante la web de la Code Week ¿vale? Imprescindible visitarla tenéis actividades recursos las escuelas retos para compartir entre centros retos para compartir entre profes podcast de todo es obligatorio visitarla ¿vale? Y luego en la parte de actividades está el mapa donde se pueden compartir ¿para qué la semana de programación? Pues un poco esto potencia la creatividad empoderar a las personas la programación alfabetización moderna pues que lo que ya estamos oyendo y no nos cansaremos de decir ¿vale? y además es que es para todo el mundo es para todos no solo para colegio ni es para todos para mayores pequeños chicas chicos de todo y chiques ¿en qué consiste la semana de programación? Pues eso en compartir principalmente en compartir quiero hacer quiero hacer especial hincapié en donde pone promover el uso de inteligencia artificial y la robótica ¿por qué? porque sé que hay negacionistas de la incorporación del pensamiento computacional entonces la inteligencia artificial es verdad y estamos viendo que tiene cosas negativas pero si lo trabajamos en los centros estamos ayudando a estudiantes a aprender lo que hay detrás de la inteligencia artificial para que no les engañen paso súper rápido que si no ¿para qué participar en la semana de programación? Pues eso comprender el mundo que nos rodea pensar que no estamos solos en esto de la programación que a veces nos hemos sentido bichos ¡ay! no se me oye sí perdón para hacer realidad las ideas que cada uno crea ¿vale? ahora os enseñaré una experiencia educativa que yo he llevado con alumnos de altas capacidades en un taller que me ha permitido presentarlo luego a un minicurso de formación que se publicará en la Code Week adquirir capacidades bueno los primeros pasos en la digitalización y tener una comunidad que es apasionante ¿vale? ¿qué hace la gente? pues vamos a buscar ideas ¿vale? ¿cómo se buscan ideas? si no las compartimos la gente no encuentra ideas esto simula el mapa de la Code Week donde hay muchas y aquí estaría subida mi actividad pero bueno no se ve y me voy ya directamente a la actividad que os iba a presentar se llama SOS Agua ¿vale? y aprovechando la semana del día internacional del agua ¿vale? pues diseñé una actividad ¿de dónde me vino esta idea? visité la ESA y nos mostraron un taller de robótica y yo tuve la posibilidad también de mostrar mis proyectos allí delante de compañeros antes de nada me gustaría recalcar que nosotros aquí vamos a mostrar unas actividades que yo creo que lo puede hacer todo el mundo porque si lo hemos hecho nosotros lo puede hacer todo el mundo pero que no hay que ser un experto para compartir actividades hay que desprenderse de los complejos cualquier actividad que hagamos en el aula se puede compartir no va a haber nadie que te diga no esto no porque esto es muy flojo mentira ¿vale? compartir compartir todo lo que hagáis porque si no tampoco mejoráis vosotros y vosotras esto eran un poco los retos buscaba había que medir el agua rápido porque sé que tengo 5 minutos ¿cómo empezaba? lo planteo como una situación de aprendizaje una parte de motivación en la que mostraba a los estudiantes y a las estudiantes unos vídeos motivacionales y les planteaba unos retos que tenían que investigar sobre la contaminación del agua los problemas que hay Doñana el mar menor bueno con esa información que tenían ellos la trataban y hacían una presentación en Scratch o un juego estos hacíamos reinvenciones ¿vale? porque teníamos poco tiempo he dicho que era un taller entonces tampoco era un tampoco teníamos mucho tiempo pero salieron cosas muy interesantes y todavía siguen reinventando actividades de las que habíamos hecho esto nos llevó a que ellos trabajaban con Scratch y van desarrollando sus competencias con la idea ya convertidos en superagentes del cambio climático pues decidimos que había que buscar la forma de analizar el agua ¿vale? buscábamos cómo analizar el agua y utilizamos una herramienta que es Learning Machine Learning que es inteligencia artificial y nos permitía a base de colores analizar y que decidiese la máquina si los colores eran lo que nosotros queríamos ¿vale? es probabilidad al final bueno les enseñas que hay detrás de la inteligencia artificial y aquí veíamos si el agua era potable era ácida y por último creamos un rover con Lego que nos permitía llegar al agua había que buscar un vehículo robotizado que se moviese por terrenos difíciles para llegar donde encontrábamos agua para eso tenía un sensor de proximidad infrarrojos el siguiente paso es que ese vehículo ese rover girase si lo veis ahí el paso 2 ya puede girar el tercer paso era crear una grúa en la que cuando llegásemos a la zona donde hay agua pudiese bajar y con una cinta reactiva de pH de esas de la piscina eso marcar si qué tipo de cómo estaba el agua y por último hicimos una competición ya con todo y decidimos ellos decían cuál era el agua que era potable y cuál no aquí son las mismas imágenes trabajando y muy rápido han sido las experiencias que creo que tenemos poco tiempo ahora una iniciativa de los Lead and Teacher y de los embajadores es crear actividades que podamos compartir todos yo creé una pequeña historia colaborativa en la que explico un poco qué es la Code Week y animo a toda la gente que entre y cree su propia reinvención y la subo al mapa y con esto creo que he cumplido estupendo muchas gracias y bueno mi enhorabuena y seguramente de parte de todos por un trabajo tan estupendo como el que has mostrado intercambiando con el alumnado y empleando tanto Machine Learning como Scratch como Lego como complementas todo enhorabuena Fran es muy interesante y estará colgado en la web de la Code Week como Learning y yo animo a que lo vean porque lo he contado muy rápido pero la experiencia tiene fundamento venga pues animamos a todos a que lo vean para que profundicen un poco más en detalle y conozcan un poco más la experiencia que nos has presentado muchísimas gracias y vamos ahora con Cristian es tu turno Cristian un poco para la etapa de secundaria si nos quieres mostrar una de tus muchas experiencias con el alumnado te lo agradecemos Vale pues voy a compartir la pantalla no sé si la estáis viendo ya ¿sí? venga bueno en primer lugar o sea como embajador de la Code Week por supuesto poco más puedo añadir lo que han hecho ya Fran y Eugenia para motivar a los compañeros de toda España a que se presenten porque hay hay un montón de actividades una de las labores que tenemos que hacer los embajadores es aprobar las propuestas que nos envían de toda España y hay propuestas de todo tipo de todas las etapas más o menos complejas y está al alcance de todo el mundo así que os animamos yo pues mira quería empezar precisamente yo estoy en la etapa de secundaria yo concretamente imparto a final de secundaria y en bachillerato entonces me toca un poco la parte más técnica pero sin embargo esta primera actividad que os voy a presentar pues las actividades que nos gusta hacer para que formen parte todo el colegio ya no solo en nuestra asignatura sino en el nicker space que tenemos aquí que vienen los alumnos de forma libre pues es una actividad en la que a nosotros nos interesa mucho enseñar programación por muchas cosas pero una de ellas es trabajar habilidades del pensamiento y nos interesa mucho también que los alumnos sean conscientes de sus propias habilidades del pensamiento que cuando te pones a resolver un problema tienes que leer tienes que razonar tienes que hacer una cierre de pasos los diagramas de flujo para quien no lo conozca es una herramienta que nos ayuda muchísimo a visualizar todo el proceso desde el comienzo hasta el fin antes de ponerte a programar porque nuestros alumnos son muy impetuosos les lanzas un problema aún no han empezado a leer lo que tienen que hacer ya se ponen a programar entonces les animamos no obligamos sino les animamos a ver las bondades de un diagrama de flujo entonces les explicamos los símbolos típicos de un diagrama de flujo para resolver todos los procesos desde el comienzo hasta el fin esto incluye pues instrucciones condicionales bucles, etcétera representados con símbolos como rombos y la primera actividad que hacemos es decirles pon un diagrama de flujo en tu vida de tal manera que piensen en una actividad que sea cotidiana para ellos y para ellas y que la represente mediante un diagrama de flujo esta actividad pues la que presentamos a la europea el año pasado y participamos desde quinto primaria hasta cuarto de la ESO y con compañeros de otros países a través de proyectos una actividad que cada uno o por pareja van pensando una actividad que puede ser desde la rutina de levanto por la mañana lavamos los dientes me preparo el desayuno que hago para ir al colegio lo más creativo de cómo conseguir bueno cómo pedirle cita a una chica un montón de cosas divertidas ¿no? que solo tienen esa imaginación que tienen ellos entonces lo bueno es que la colgábamos en las paredes del colegio y a cada uno cada uno del colegio le dábamos una estrellita para que fuera votando la que más le interesaba entonces por todas las paredes del colegio había durante esas dos semanas de la European Court Week estos carteles y al final pues hubo un ganador ¿no? eso ya es lo de menos pero bueno es una actividad que les gustó muchísimo no tienen ninguna complejidad técnica y de paso estamos ayudando un poco a visibilizar esos procesos de pensamiento ¿no? un poco más técnico y así que es esto pero tampoco mucho porque bueno ya a finales de secundaria el currículo nos dice que tenemos que enseñar lenguajes de programación y aquí cada maestrillo tiene su librillo a mí me gusta mucho usar Python porque es una curva de aprendizaje muy rápida y se utiliza para muchísimas cosas como por ejemplo para data science ¿no? para representar un conjunto de datos los alumnos ya han visto hojas de cálculo han visto programaciones básicas de cómo hacer bucles de cómo hacer condicionales de cómo pedir datos por teclado guardarlos en variables lo básico una vez que ya han hecho esto pues les enseño cómo manejar un volumen de datos sencillo con una librería muy sencilla se llama Matplotlib y con dos instrucciones que no es más que parecen muy complejos si alguien tiene dudas que me pregunte porque es muy sencillo somos capaces de sacar gráficos como hemos visto en los palos de cálculo pero programando ¿no? entonces es un plus para ellos porque están acostumbrados a programar en consola y de repente ver gráficos o ver cosas en pantalla les motiva un montón ¿no? entonces estamos trabajando aquí un montón de conocimientos pero sabemos que la ley nos dice que tenemos que hacer muchas cosas en poco tiempo y aquí tenemos que pensar en cómo aglutinarlas para darle salida ¿no? y por último me gustaría contar este proyecto que ya lo hacen alumnos de segundo bachillerato es su último proyecto antes ya de ya contar la EBAU entonces me interesa hacer algo que sea un poco divertido distendido y donde puedan poner en práctica todos sus conocimientos ¿no? entonces y sobre todo ya están a punto de elegir qué carrera profesional quieren hacer qué carrera universitaria ¿no? a mí pues claro les motivo a que hagan informática o similares ¿no? entonces les traigo mucho el mundo de la empresa el mundo de la empresa hoy en día es así o sea realmente hay mayor las empresas ya están trabajando con asistentes como TGPT o Copilot para que les ayude a programar entonces yo hago un proyecto mixto donde piensa hace el proyecto que tú quieras eso sí muéstrame los prompts que estás utilizando para decirle a TGPT que te lleve a donde tú claro tus conocimientos de informática o de programación aún no han llegado ¿no? quiero hacer algo pero no sé cómo hacerlo ¿no? y todo esto intégralo con programación orientada a objetos que es lo que vemos en el segundo bachillerato ¿no? aquí aparecieron un montón de programas muy chulos ¿no? una pareja hizo una creación de melodías ponían un prompt y se generaba una melodía otros con librerías como P-Gain vieron programar un juego como el 3 en raya otros como el ahorcado y otros hasta creación de poemas ¿no? a base de texto y de paso trabajamos con ficheros creaban creaban poesía de aquellas maneras pues ya sabemos que rimaba así pero no cumplía otras leyes de la poesía pero en definitiva fueron proyectos muy chulos que les permitió un poco trabajar su creatividad a su ritmo el último mes lo estuvimos dedicando a esto y así también era como un pequeño asis antes de enfrentarse ya a las pruebas finales de bachillerato en el cológeno y la va Muchísimas gracias Cristian qué interesantes también las actividades propuestas por tu parte y a veces qué complicado es sobre todo con unas edades tan avanzadas cuando ya están preparándose para presentarse a la EBAU y demás como comentabas pues nada enhorabuena Cristian vamos a dejar estos últimos minutos ya para preguntas que tengamos en el chat y comentaros pues eso el transmitiros la enhorabuena por parte de los participantes nos comentan que les ha gustado mucho las actividades que habéis propuesto y esperamos desde aquí desde la organización del NUC y también por parte de los expertos que nos acompañan hoy que las actividades que hemos compartido sirvan de inspiración para los distintos participantes de hoy y los que nos verán después del evento en directo para que les anime a subir esas actividades a la EU Code Week y para sobre todo trabajar esa programación con su alumnado en su día a día en el aula bueno pues mirando el chat en Youtube vemos que de momento no hay preguntas de todas formas aunque cerremos la sesión porque ya se nos ha agotado el tiempo comentaros que en el NUC que lo tendremos abierto hasta el día 29 todavía podéis entrar al espacio de ayuda para resolver cualquier cuestión que tengáis y que queráis que resolvamos nada más agradeceros enormemente Eugenia, Fran, Santiago, Cristian el habernos acompañado esta tarde el dedicarnos vuestro tiempo de forma altruista el mostrar esas actividades que lleváis a cabo con vuestro alumnado y enhorabuena por vuestro trabajo y sobre todo enhorabuena también a vuestros niños y a las familias de vuestros niños sobre todo en la etapa de educación infantil por teneros como docentes porque al fin y al cabo son los niños los que se benefician de todas estas actividades que lleváis a cabo así que nada muchísimas gracias por acompañarnos también a los asistentes del evento en directo de hoy y seguimos en contacto en el NUC muchas gracias